Muy buena gente, soy Garchi y estamos aquí en un nuevo video en una... Ranked Just, Road to GM 3500 con Jake y Julito, ¿cómo estamos chavales? Hola, amazing Amazing, amazing, hace tiempo que no te veo con Anur, eh Julio, no te voy a engañar, hace ya tiempillo, eh Sí, dos track games Track games dice, si va a dar ahí 50 sin jugar, cabrón, está todo el día jugando a Thor ahora Y a la gente se piensa que no juegan ni Hércules, tío En medio... ¿Cuánto, Julio? Uno, dos Están llegando ya, en el blue no hay nadie Ok, yo voy al blue Sigue faltando, ¿no? La mulan Sí Ya, ya está llegando Llega tarde Ok Pues el balanje tiene starter normal, los otros tienen el... El otro Hay el que llega a la mulan, a chita Ok, estoy aquí ya Vale, tío Muere Nice La pinta por ropada, crack La pinta uno No me cago, lo he visto, picha Lo he sentido como si fuera mi propia carne Como si te hubieran robado a ti, ¿no? Con ese dos No vienen, han ido a UFO No, no vienen Han ido al suyo Vamos rápido al parper y ya está, así hacemos triple buff rápido Y otra cosa Vale Pensad que con el 3-0 estoy... Me piro que no tengo manos, estoy seco Con el 3-0 estoy movement speed, ¿eh? Bueno saberlo, la verdad Si os da la... Las orbes esas que van dando vueltas por ahí random Pues esas os dan 20% movilidad Eso va muy bien para chasear Ok Yo puedo meterle un combo muy fácil para que tú te metas el pull luego, ¿sabes? Ahí va Vale Qué pena, ¿no? Hasta luego Vamos a tus culios, atentillo, ¿eh? Ya, bien, bien Siempre, siempre La verdad es que es facilillo el combo, ¿eh? Sí Ahí va otro Qué pena Me he comido un torretazo, cabrón Me largo Me largo No mor... Joder Esto ha partido al 3 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La ambulancia o algo? Sí A tirar huelga Esperadme, cabrones Estoy llegando Esperábamos Bueno Solo limpio yo Cuidado, va que... Están ready para los cofres Están baqueando dos, ¿eh? Sí Están poniéndose también... Cínicos No es que el varón al no tener movilidad Si le engancho el root Está muerto ya, tío Cuidado, que pilla el varón ya 5 Los cofres han salido, ¿eh? Aquí Sí, píralos Vamos a pillar el otro La verdad Sí, esta gente va a jugar súper defensivos Tira el 3 y después el varón el combo de la ulti Tengo una gana de ser for online Aquí, aquí No, es verdad que estás... Cuidado, hombre Hay que defender ese red ya, ¿eh? Sí, creo que llegamos bien, ¿no? Bueno, justillo, justillo, llegamos Yo tengo ulti ready, ¿eh? Para pelear aquí, locos Ellos no han hecho su blue, ¿eh? No Sale más o menos a la vez Me sirve ¡Uy, Dios! Focadura, va a ir hablando ¿Cuántas mitis le daba la ulti en la gana, jule? O le da prot, si ya está Eh, protecciones Vaya Vale Hacemos red y ya está, ¿no? Ahora están tocados, no pueden hacer nada O su blue incluso, ¿eh? De hecho, la haced vosotros Bueno, iba a decir que yo me quedo en el blue, pero aún No pueden ir al rojo Nice No tengo mucho mana, ¿eh? Está bien, está bien Lleva un senti y la mulan Ok, no hace nada Creo que la mulan ha ido al morador No estoy seguro No Vamos a hacerlo rápido Que vamos muy bien Vale, voy a baquear ya, gente Y un poquito más de MP5 Que voy seco todo el rato, tío Y a Domi de primero el Sheeva, ¿vale? Sheeva Buah, esto va a ser de... Es que tiro un 1 hacia delante y me como la ulti del barón Bueno No tenía ulti, qué pena Bueno, voy a buscar oro Ha sido birt de barón, ¿eh? Ay Estaba quedado Estaba atento No, 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 está ahí, está ahí No me ha baqueado, se ha quedado Sí Está low el tío ahí, ¿eh? Arriesgando aún Le di, veamos aquí, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí Mambiza aquí Ha tirado ya el 2 Ha tirado ulti instant Vale, buena ulti, igual No veo nada, tío Si no lo hubiera matado, a lo mejor Hostia, blanque El blanque Qué demoro, tío Para ese imbécil, tío ¿Lo matas? Buena ¿Te ha pasado? ¿Cuánto me he quedado? Quío, porque me he comido el trabetazo ¿Cuánto me he comido? No lo mataba yo O sea, ¿cuánto me he quedado? Palacha, tío Oh, qué pena Qué pena Está muerto Puf, chelita Pega duro, eh, tío Este bicho pega duro ¿Buena? Ahora le meto root Ah, joder Es como esquiva la pape, esa Oh, shit Mira cómo es Ok, buena Meto aquí un push y me largo, eh No tengo mana Cuidado, Julio Si fuera, eh Los cofres están Creo que ya Tengo nada Eh, están aquí Han salido atrás Vale, no está Sale su Blue en brevísimo, eh Julio, pírate ya A ver si podemos pelearlo No te veo muy claro Para pelear Ok, pues enchúfatelas Ahora te meto alguna curilla No parece que cura 80 Tampoco Cuidado Guau, he reventado el balón Que tú, vaya, cate Estoy aquí Estoy viendo el balón por detrás Voy a pillar su cofre Buena Este bicho pega vastísimo, tú Sí, la isla Cuando nos metan el buffo Got Cuidado, tienes aquí Este Qué buena, te Como dije, él es criminal, tío Sí, te estoy viendo Te estás pelando al Al barón Y al que no es el barón, tú Otro muerto Me salgo ya, eh Está muerto, está muerto Chilling, chaval Con y chel Seguimos, seguimos La verdad es que quita demasiado, ¿no? Al barón, no sé Es el combo, mata a todo el mundo Al barón y a quien le enganche, literalmente ¿Tiene penetración a otro damage o algo? No Tiene mucho daño Son muchas skills, tío ¿Sabes? Simplemente Que el 1 son 2 skills, Miguel Claro El 1 son 2 skills y en general Es que todo el combo es criminal No, le haces mucho counter porque le puedes Freepokear Freepastear Y no te puede tirar ulti No, no puede hacerme nada Exactamente, exactamente A ver, el tío puede tirarme el 3 por eso Puede tirarme el 3 y hacerme más o menos lo mismo que le hago yo a él, pero Te curo, te curo, tranqui Te curo, te curo, te curo Te pasa, tío Por pasarme, verga Crucero aquí Por si acaso Y por eso no puedo tirar ningún ofensivo Menos mal que ahora tengo un poco más de defensa Aún así tú piensas que yo te curo un huevo O sea, que no te rayes por eso O sea, que no tengo un poquito más de defensa Tira mi curilla Bits del barón Tendremos que ir al fire Sí, habrá que irse al fire Ahora que irse al fire Bueno Eh, sí Voy a hacer el Voy a hacer el blue Ay, mierda Era la puta 15, ¿no? Sí, 15 después Excel ¿Estás bien tú? Voy a echarte al culo Sí, le estoy baiteando Vale, estoy muerto Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo, te curo Ah, qué putada, tío Ulti y bits de Shivalank, eh Ulti de... A ver si puedes tú... Estoy muerto Ah, qué pena Ah, he tirado muy tarde la ulti, tío Te hubiera salvado, eh, creo yo Puede ser Bueno, bits de Shivalank Ulti de barón Mala mía, mala mía Creí que estaba el Julio Raúl, ¿eh? Nada, pírate y ya está, Julio Sí, si no luches Ah No es ni pillarme una bits, tío Porque vamos, los Riffix Para el Xivalank Tampoco A ver, yo qué sé Tampoco creo que las bits Te preocupen mucho, eh Bueno, si es por... Ya te digo, o sea Lo bueno que tiene es que mi ulti Literalmente pega en línea recta Y es mejor O sea, si te bulea Es casi que mejor para nosotros ¿Sabes? Porque le reviento yo la cabeza Y le cura infinito Lo que pasa es que le he tirado muy tarde Y te han busteado, tío Nada, yo tampoco tenía mucha vida Ya, ya, pero es que cura más Bueno, pues hay que ir al Faer, eh Cura porcentual esto Cuanto menos vida tienes, más te cura Entonces, claro Estás rotas cuando estás low, ¿sabes? Espérate, voy a darse primero, mía Ahora forzamos y hacemos esto nosotros Y ya está Está quedando una ahí Yo que me está robando el morado, tío Yo lo he cogido ahora No sé si te iba a dar tiempo, la verdad Lo mareamos y ya está, lujo Están aquí A Mulan Dale, Dury, ya está, Julio Vale Que muera Mulan Tío, tiro ulti Tío, la Mulan Pero este daño, tío Tú, Balan, que tú Claro, este Julio no es otro lag aquí Sí, bastante Bueno, lo compensa un poquito, ¿no? Ya, pero yo es que estaba matando al varón, tío Tendría que haber hecho focus al otro Ya ha tardado mucho en morir Sí, porque tiene un puto Por alguna razón tiene un Prywen, ¿sabes? No, Julio aquí Lo ha hecho bien Aún podemos responder y llegar al... ¿Esto cuánto te queda de fire? ¿Cuánto te queda de fire, Julio? 50 Vale, pues lo hacemos entonces Bah, qué pena, tío Mil Balan que me ha partido la cara, tío ¿Por qué se mueve tan rápido, tío? He tenido que gastar shell Es que la ulti para nada es absurdo, tío Los he echado fuera para que no entraran Pero me ha hecho insta-ulti Ya, a ver, que yo he pegado sin parar Y he matado al varón insta Lo que pasa es que Tengo que pegar a Balan que Porque pega más O sea, el varón no hace daño constante Te curo 20 Ya no te he curado, tú Joder, bicha Me ha dado el Ruda, tío Te tiro ulti, te tiro ulti Cuidado, eh Balan que está low, eh Cholito 22, esta mierda, cabrón Ya se activa, eh Qué depresión Aquí está, aquí está Si han llegado los minions por eso, eh Guau Ya, a ver, no podemos Hay que irse El rojo, no sé yo Yo creo que escapo bien No sé Lo regalamos, ¿no? ¿Qué? Cuidado, Warche Sí, sí, intenta Bandy Veo aquí Están entrando sin minions, eh Ahora han entrado con minions Nos la tiran, eh Creo que ahí No vamos a morir Ya, ya, ya Hemos intentado sacar vida al Fenix y ya está Con el poco tiempo que teníamos Están mal posicionados, eh Amulán al menos Joder, tú Qué asco me da el barón, eh Se han hecho esto, hay que irse Lo que no sé es por qué aguantan tanto, tío Ahora pillo ya el Divin, eh Por eso A ver, si entra Julio con nosotros A por el Balan que GG directamente Pero Tiene que entrar con nosotros Porque yo entro a saco contigo, ¿sabes? Con la cura y eso de la ulti Hay que hacer el próximo Fire otra vez Y ya está Lo mismo de antes, pero peleando Bien, y ya está El Balan que tiene el Red, eh Cuidado, que ahora polvísimo Sale ya, eh Esto cae muy rápido, ¿no? Con nosotros ahora Lo que pasa es que van a intentar matarte a ti, eh Van a venir, eh Sí, yo no los aguanto, creo Hay que... no podemos comitear, eh No, 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 hay que colapsarles Estoy tirando skills para asustar y ya está Está a uno, cabrón Tira ulti, tira ulti, entrale, entrale Sin miedo La gente dice La ulti de Ichel no tiene daño No, sí Si yo miedo no tengo, Warchi Estaba esperando Ya, ya, ya Literalmente he pegado los 30 tics de la ulti de Ichel O sea, me he cargado a los boss Sí Se han puesto línea recta Básicamente se han puesto línea recta y a tomar por culo Estoy tanqueando con el día Ichis Chilling Y GG Buen carrito, Warchi Uf, la verdad es que he reventado durísimo, eh Joder Encima con nuestra com de ir para lante con Hércules y tal Me gusta mucho porque me alineo contigo y es que... A un Cristo, tío Y me va a cular un también, tío No, no, es brutal, es brutal, es brutal Ichel Muy duro Ichel es brutal, tío O sea, la que nos han ganado de antes es porque iba por el varón y no por el balanque ¿Sabes? Simplemente Pero en esta han explotado los dos directamente, tío Vaya castañazo Ojo, ¿Holo? No, 15 Joder Pues es una partida guay para ganarlo, tío La verdad Es lo que hay Es lo que hay, 15 ya está Pues nada, un poco más, chicos Todo, espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Aquello, hasta luego